Hola, hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos A ver, comenzamos el stream del día de hoy El día de hoy voy a terminar la historia del desierto Sí, a ver, ¿cuánto tengo de resina? 88 de resina, el club del combate también está Por cierto, esto se acaba en 4 días Sí, ya veo, 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 ya veo ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a farmear, íbamos a terminar la historia del desierto Íbamos a hacer muchas cosas el día de hoy Ah, pero no sin antes hacer... Maxear a Rosaria Hola, Arturo, ¿cómo estás? Voy a ir por los talentos de Rosaria Un segundo, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Energía crío masiva, ¿no? Me dicen que lleve a... A puro piro ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más conmigo Dendro con Chipirri Necesito ser este lugar Hola, Arturo ¿Qué? ando con un montón de cosas en la cabeza un montón de problemas que de repente por ahí me van a decir anton estás distraído o algo por el estilo pero bueno 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 es lo que hay con la verdad cómo estás te saludé verdad haz la misión está interesante de cuál del desierto anton estoy sacando los logros del especialista elemental 2 está bien difícil es porque se mueren antes de que reaccione así algo yo también que trataba de trataba de hacer algo por el estilo de especialista elemental no si tiene razón se mueren antes de cualquier de cualquier reacción en la mañana sí me agarran a piedrones de hielo estas cosas como están ustedes yo como un montón de cosas en la cabeza es normal ahorita estoy sacando los talentos para rosaria bueno por lo menos vamos dos resinas concentradas que me sugieren mejorar en rosaria los básicos también es me sugieren mejorarle estoy pensando mejorarle los básicos adelante no no me si mi ¡Ah! ¡Ya! ¡That's gonna hurt in the morning! ¡There is no escape! ¡Let's light it up! ¡Oh, my! ¡I'm going in! ¡Risu! ¡You're toast! ¡Boba! ¡Get in the back! ¡Let's light it up! ¡Ilusión shudder! Hola, Peter. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Algunos me dan dorado, otros no. La última resina concentrada que tengo, ¿verdad? Sí, la última resina concentrada que tengo. Tengo dos efímeras. ¿Nos las gastamos también? ¿Por qué? ¡Altebrad camp, ¡in to the fire! ¡Ya! ¡Oh! ¡Everbody stand back! ¿Huh? ¡Inazuma shines eternal! ¡Eh! ¡Eat this! ¡Boba! ¡Let's light it up! ¿Qué? Lo mejor no le pego con su IQ porque me voy a congelar. En fin, lo matamos. El día de hoy quiero terminar también la misión de los... Bueno, 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 bueno. Voy a salir, voy a salir, voy a salir. ¿Qué me sugieren primero? ¿Mejorar qué? ¿Mejorar qué? ¿Qué me sugieren mejorar qué de Rosaria? ¿Qué talento me sugieren mejorar ahorita? ¿Serán los básicos? Los básicos pienso llevarlo por lo menos al 3 o 4. Bien, ahí lo voy dejando por mientras, ¿sí? No creo que tenga más cosas por mejorarla. La pregunta de millón de dólares es ahora, ¿con qué artefactos la vamos a llevar a Rosaria? Estoy llevándola con dos de gladiador y dos de... Dos de... Dos de nómada del invierno. Siento que puede pegar un poco más. Mira, tengo mil intramoras. Siendo miércoles, ¿ah? Esta madera es nueva, pero igual ya la farmeé ella. ¿Qué podemos comprar de la Relájate Tierra ahorita? Tete Tienda. Bien, nos compramos los más importantes, ¿verdad? El XP y la resina efímera. Bueno. Bueno. Me largo. 64.000 demoras. Vamos al evento, ¿sí? Hacemos el evento. ¿Cuántas estrellitas llegan a sacar ustedes? Yo llego a sacar una estrella nada más. Bueno, 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 bueno. Multiplicado por 4, entramos. Disculpa. Han cambiado los potenciadores, ¿verdad? Bueno. Sin más preámbulos, me lanzo por aquí. Hola, bro. ¿Cómo estás? Muy bien, Heidu. Hudo. ¿Cómo? Hudo. Hudo es tu... No, my sword. ¿Por whence you came? ¿Qué es esto? No, no, no. Off we go. ¡Deldin to Destiny! ¡Face is upon you! ¡Life goes on! ¡Dudin to Destiny! ¡Dudin to Destiny! ¡Opening box of Adepti Tricks! ¡Decided by Destiny! ¡Illusion Shattered! ¡Dead of Raven! ¡Let Night Fall! ¡Torn to Oblivion! ¡There is no escape! ¡By Royal Decree! ¡Gao! ¡This is order! ¡Animal Hypostasis Emulation! ¡Stan clear! ¡Animal Test! ¡6308! ¡I will have order! ¡Solidify! ¡Think you can get away! ¡Here we go! ¡Evil Conquering! ¡Worthless! ¡Morthless! ¡Tear! ¡Fort my blade! ¡No, my sword! ¡Witness the power! ¡Submit for judgment! ¡Histos en sal! ¡Sí! ¡Aven! ¡Vamos a agarrarlo! ¿En serio que no te vas a romper? ¿Qué? Written in the stars Illusion shattered Now you shall perish Shine down Wings of darkness Come, sever knife from... Ha! Rise Swirl, mark two At surfing test Anemo test 6308 Stand clear This is order Gather Time for takeoff Let's play Useless Disappear Mortless Tres mil doscientos Tres mil doscientos Bueno, no sé si sea bueno o no sea malo, pero bueno Ahí está, ahí está No, ese es mi personaje de anime favorito ¿Y cómo? ¿Cuál es la pronunciación? Yudo Yudo Yudo, ¿verdad? Bueno Sigamos haciendo el otro Ahí está Sino Vamos a llevarlo por El señor Shin Kyu, ¿sí? O mejor aún, lo llevamos por Chongyun Llevamos a Sino Y llevamos a este señor Y me dirán Antón, lleva las... Lleva las habilidades Sí, estoy llevando las habilidades sin leer Por si acaso, ¿ah? Simplemente lo que cae, cae y lo que no Bueno, al fin y al cabo Son solamente Es Kyudo Amanya ¡El Sino que nunca voy a tener! ¡Todos! ¿Por qué nunca se pierdan? ¡Hm! ¡Koba! ¡Lleva las! Creo que no voy a poder llevar al... Al tiempo límite ¡Ah! 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 ¡Increíble a la Elizabeth! ¡Ah! 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 He estado, marmer пibrecha! ¿Dios mío, me van a llamar ahorita en serio? ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Dios mío, justicia es servida! ¡Guilty! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ring cutter! ¡Surrender! ¡elas en lasurgerías! Pasen misinería en tu alma ¡No se sitzó! ¡Voy in! ¡Adventura es hora! ¡Nos el espacio! ¡Ausrera a coger! ¡Robita es un Teamwork! ¡ standard por You土 edukes! ¡Gun guerra las labias! Shadows of fate Gold Bueno, por lo menos ya sacamos los dos mil que nos pide, ¿no? Anton, ¿por qué no llevaste a Ayaka en vez de a Kiki? No tengo ni la más mínima idea del porqué Deld into destiny Shine down Odd, reveal by... Now you shall perish Illusion shattered Midnight Phantasmagoria Inazuma shine eternal Bueno, 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 bueno Si hubiera leído los talentos, creo que lo hubiera hecho un poco mejor Incluso hubiera llevado a otros personajes, ¿no? Bueno, 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 esto ya es para más personas que quieran sacar un punto más alto, ¿no? Yo la verdad, lo veo entretenido, pero no tanto como para quedarme largo rato Quizás más rato lo vuelva a intentar Leyendo un poco más de qué va Yo simplemente vine Entré y saqué las protogemas Y adiós Cuando sale la marca, tira la elemental Cuando sale la marca, tira la elemental Bro, no sé ni usar a Sinnoh Imagínate No sé usar a Sinnoh Disculpenme Bueno Son por lo menos unas Doscientas Protogemas que tenemos Que tenemos alrededor de siete deseos Siete deseos Lanzamos por Sinnoh ¿Qué dicen ustedes? Sí, Anton, lanza por Sinnoh Hola Anton, hola Axel, ¿cómo estás? Protogemas, mate Por aquí no tengo nada que hacer, ¿verdad? Supuestamente, supuestamente debería de maxear a Debería de maxear a Rosaria un poco más Hemos maxeado la última, hemos maxeado esto Sí, a ver Este cáliz con daño crío para... ¿O le ponemos uno físico? Tengo uno físico, creo Simplemente vamos a probarla Yo nunca he probado a Rosaria, así que... Tenemos uno físico, claro que tenemos uno físico Pero no es tan bueno, o sea... Peor que nada, nada más Este físico es bueno Con daño crítico su recarga Tenemos 500 artefactos con daño físico Pueden creer, y no llevo a nadie con daño físico Ironías de la vida, ¿no? Ironías de la vida Tengo... Cuatro por cinco, veintidós Tengo veintidós cáliz con daño físico Veintidós, ¿pueden creer? Veintidós cáliz con daño físico, veintidós Y crío solamente tengo cuantos, a ver Crío con daño crítico Crío con daño crítico Cinco peguebón Cinco Cinco cáliz con daño crío Ironías de la vida, lo digo yo Vamos a maxear este, sí Tiene defensa, recarga y ataque Si le sale daño crítico, lo llevo un punto más arriba, ¿sí? Ojalá le salga daño crítico No, ataque plano, bro, no me sirve No, no me sirve definitivamente No me sirve, no me sirve Bueno, en fin, se queda en cuatro Se queda en cuatro y esperando a que algún día vuelva por él Anton, yo solo quiero motivos para tirarle hacia Tengo sesenta tiros, quiero constelaciones de Shanglin, pero no quiero arriesgar a Nahida No lo hagas, no lo hagas entonces ¿Quieres constelaciones de Shanglin? Espérate Espérate, ¿qué vas a hacer? No hagas tonterías ¿Tonterías? Yo también quisiera, no sé Por ahí una constelación de Beidou Quisiera una constelación de Beidou, pero no tampoco voy a... Voy a arriesgar a Nahida, ¿no? O sea, Nahida viene sí o sí No tires, bro O sea, ¿qué consejo podríamos darle a Axel? Que tiene el asegurado ¿Tienes el asegurado, Axel? Tiene setenta deseos lanzados Pero quiere constelaciones de Shanglin, ¿no? Bro, ¿no pedí referencia de los cristales allá en el herrero? No, definitivamente no pedí Sí, están aquí en... en la guarida de Strong Terror están... Ey, voy a agradecer muchísimo si pudieran regalarme un like en el stream... Se los voy a agradecer de todo corazón, Papus Toma, te regalo una piedra Te regalo una piedra Y es que no llevo a Shao ¿Será motivo de llevarlo? No es por arriba, ¿verdad? Bueno, ya veo 4K ahí ya Ya veo 4K por ahí ¿Qué tal? Hola, Carmelo, ¿cómo estás? Yo, muy bien ¿Ustedes cómo están? No tengo asegurado, pero si voy... Así como voy, seguro llego a dos pitis para la angía Así que... Si pierdo el 50-50, asegurarla ¿No han pensado lanzar por su arma? Tengo un compañero mío que... Que sí está pensando en lanzar en su arma, sí o sí Buena pregunta esa, ¿no? ¿Qué arma le van a poner a la angía después de todas las cosas que salió de ella? ¿Por qué será no me salen los artefactos de bono de daño elemental? A duras penas me salió uno, pero bien malo ¿Esquipearás a Nilou? A ver, tu primera pregunta ¿Por qué no me salen los bonos de daño elemental? Así es el juego, o sea... No sale porque no quiere salir simplemente Si yo que tengo tiempo ya jugando, eso podría decir Tiempo, entre comillas No me sale un buen cáliz de bono de daño crío, por ejemplo Imagínate Ah, aquí están, aquí están Y los otros cristales los dejé en el olvido Sí, están allá Hola, soy nuevo seguidor. Hola Ragna, ¿cómo estás? ¿Cómo va esta noche? ¿No es lo mismo el banner de arma que el banner promocional? Disculpa, ¿me estás preguntando que este banner no es el mismo que este? No, definitivamente no Son cosas muy distintas Muy, muy, muy distintas Como ya tú mismo lo dices, el banner de arma es donde te sale el arma 5 estrellas del personaje promocional Y el banner permanente son... Son personajes que siempre van a estar ahí Permanente ¿Catalizador? ¿Pero qué catalizador bueno le van a poner a ustedes a Nahida? Cuando lo tengan en su poder, obviamente eso, ¿no? ¿Skip sí o sí a Nilou? Sí, definitivamente No me queda de otra, no puedo asegurar, no puedo arriesgarme a no tener la Arconte El abismo easy El abismo está... Para los que tienen tiempo ya está un poco más sencillo, ¿verdad? Yo en el primer intento saqué 7 estrellas, si es que no me equivoco De ahí intentando, intentando, llegué a las 9 Ya pude llegar a las 9 estrellas realmente Quién sabe tal vez ¿Quién sabe tal vez? ¿La lanza de tu primer DPS sale en el banner promocional? ¿La lanza de tu primer DPS sale en el banner promocional? ¿La lanza de mi primer DPS? De Xiao, me llamas tú Sí, el halcón de Jade sale en Sale en el En el permanente siempre Como no tengo a Chongyun Tengo que esperar De nuevo acá Bien, nos farmeamos esto Nos vamos a seguir farmeando Y la noche recién empieza ¿Cómo están todos ustedes? Ya voy preguntando como cinco veces ¿Cómo están? ¿Será que me gustaría que me pregunten a mí? ¿Cómo estás, Antón, realmente? Anímicamente, ¿cómo estás? Ahí andamos con mil Mil y un líos en la cabeza En el banner de armas Ya llevo 70 tiros Y no te ha salido ningún Ningún cinco estrellas ¿Antón, cómo estás? Ahí, pasándola Viviéndola, pasándola Pero sobre todo Gozándola Por sobre todo Gozándola Creo que encima Ya se Encima zona minera Ya se restablecieron Los cristales Creo que cada tres días Se restablecen Ya estamos miércoles El juez El domingo Fui Y de ahí saco algo De 100 cristales Así es que es mejor Voy a ir para allá También Toma un piedrón Toma un piedrón Toma un piedrón Toma un piedrón Este es Krio, no debería estar peleando con estas cosas. ¡No puedes correr! Buenas noches, Babu. Espero que todo esté bien. Main Yaland desde la Beta. Main Yaland desde la Beta. Hazlo fácil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ustedes ya terminaron la historia de Sumeru? Bueno, la parte del desierto, la parte de Jet. Disculpame, amiguito. Disculpame, amiguito. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches! ¡Suscríbete! ¡Hola, Rancet! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Shongli minero! ¡Shongli minero! Shungly se pone su casquito Y a sacar oro Shungly se pone su casquito Y a sacar oro Notify Muchísimas gracias por el Notify Porque no se activa No sé por qué Pero cuando veo a un Illichur dormido Me dan ganas de aventarle un piedrazo Me dicen Yo hago eso a veces Yo encuentro un Illichur ahí ¡Ping! Le desinstalo el juego Le desinstalo el juego Lo mando pa'l Honkai Lo mando Lo mando pa'l Honkai Impac ¿Puedo creer? ¿Puedo creer? ¿Cuál es su personaje de ustedes? El personaje cuatro estrellas Que lo tienen más fuerte El Honkai ya murió Me dicen ¿Cómo que ya murió el Honkai? Si lo quiero descargar ¿Cómo que ya murió? ¿Cómo que ya murió? Sacarosa y Ningguan Chinquiu Bueno, yo considero Que mi Sacarosa también está Muy bien fuertecita Considero, pero Pero no sé De ahí otro personaje Cuatro estrellas Que tengo fuerte Yo La cuatro estrellas Siempre me agana ¿No? O sea No sabría decir Qué personaje Fischel por ahí Pero aún así Me falta maxearla Un poco más Me gustaría que me salgan Las alas celestiales El arma cinco estrellas Pero Hasta que me salga Tres años va a ser ¿Y cuándo me van a regalar Mi arma cinco estrellas A elección Del aniversario? ¿En qué momento llega eso? A mí me dijeron Los youtubers Que Un arma cinco estrellas Iban a regalar A elección Todavía Y si no era un arma Era un personaje Cuarenta deseos Diez lunas ¿Dónde está Mi regalo De aniversario? He aprendido He aprendido Viendo mucho Tus directos Emperatriz ¿Qué has aprendido Mami? De todas maneras Te agradezco Mucho Que esté por acá Pobrecito Pobrecito Se quedó congelado Y nunca reaccionó Veinte deseos Y unas gracias Veinte deseos Y unas gracias Me dice Me imagino Que a mirar Me dice Por favor He aprendido Que los personajes No se utilizan Así Tengo que esperar El elemental Que cargue Y esos son Todos los cristales En este lugar Bueno por aquí Creo que hay Algunos cuantos Voy a rascar Algo más De cristales Un segundo A farmear Me dicen Ahí está A farmear Vale Espero que sigas Farmeando Si hay Algunos cuantos Más amatistas Por aquí Me voy a dar Una vuelta Por acá Así A farmear A farmear Solidificado Hay alguien que está Que me escribe Y me escribe Directal Osmanthus Tengo una duda ¿Cómo puedo conseguir Las espadas Y arcos Pues lanzando En el gachapon Bustos Bustos No, lo que hace aquí El daño Es el hidro No, el crío Bueno, 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 bueno En fin Un tanuki Un tanuki Perfecto Me encantan Los tanukis Mi amigo El tanuki Mi amigo Mi amigo El tanuki Bien Voy a irme A cima No he hecho Mis encargos Todavía Lanzamos Tengo un deseo Tengo un deseo Tengo un deseo Tengo un deseo Estbo Estaba Estaba Si Lanzamos Si . Si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las armas de Favonio son demasiado cuando recargan su energía. Son demasiados. O sea, recargan bastante. Creo que por cada golpe crítico te da bastantes partículas, encima que te da recarga de energía en sí el arma. ¿Qué le puedo poner de reloj a Shino? No le pongas nada y guárdalo. No, hablando de en serio, tienes que ponerle reloj de ataque. Tienes que ponerle reloj de ataque a Shino. La maestría elemental es prácticamente... ¿Cómo explicártelo? Un super stat. Yo recomendaría ponerle un reloj de ataque a Shino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Maestría Elemental con Shino Take it easy El ataque casi no sirve, me dicen Bueno, tendrías que testearlo Hola, Anton, hola a todos Todas y todes ¿Cómo la está pasando en el directo? Yo la estoy pasando genial Aquí andamos encima Zona minera Rompiendo cristales Hasta más no poder Mi última ruta de farmeo es esta Y me largo al desierto a terminar la historia Quiero avanzar con esa historia Y no se murió Y no se murió El bendito slime ¿Cuánto cristal necesitas para mejorar? Dependiendo del arma Dependiendo del arma es lo que necesitas el cristal ¿Por qué? Decidiendo del arma ¿Verdad? ¡Socamos! ¡No más! ¡No! Recidiendo del arma ¡No más! ¡ już Elda! ¡Ay! ¡No! Yo no conozco el farmeo de materiales encima. ¿No conoces? Te enseño. Un promedio de 600 cristales por arma, claro. Para llevarla al level 90. Un promedio, claro. 540 y tanto. Ya me hacía de que no iba a conseguir a Sino porque me había salido Diluc y luego de tres tiros me salió Sino. ¿Es en serio? Todos vienen acá diciéndome, Antón, me ha tocado tres Diluc. Bien, este es el lugar más abundante en cosas. Bien, ya que terminé de farmear este lugar. Bueno, ya me voy ya porque, o sea, ¿de aquí cuántos cristales más hay? Unos 10, 20. Bueno, me largo. Me largo. Me voy a Sumero. En principio voy a hacer mis encargos. Luego de los encargos voy a hacer la historia principal. Bueno, no sé si llamar la historia principal, pero es misión de mundo, ¿no? La misión principal vendría a ser la misión de Arconte. Casi una hora de farmeo. Bueno, no sé si llamar la historia principal, pero no sé si llamar la historia principal. Ahora cuesta farmear escarabajos en el desierto. Sí, ¿verdad? Está de moda. En mi directo ya van entrando varias personas que quieren farmear algo en específico. Escarabajo. No sé. Las frutas del... Las frutas del desierto para Kandans también están de moda. Disfrútalo y gozalo, hombre. No sé. hasta que al final recién al final se puede recoger esa cosa verdad no es antes ni nada por el estilo hola José ¿cómo estás? un mensajazo que me llega por ahí yo y Me falta un encargo más Que esto debe de estar Si es que no me equivoco En el desierto En el desierto está el último Y si Dicho y hecho Acá también me faltan dos misiones Como digo Termino de hacer mis encargos Termino de hacer mis encargos Y me voy a hacer la historia Que estoy dejando pendiente Muy tranquilos Encargos de Sumeros Si Algunos es saltar sobre Un hongo El otro es dispararle flechas A otro hongo El otro es perseguir la luz ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Hola Nick ¿Cómo estás? Participa en la carrera No creo que me gane ¿Y si le dejamos que nos gane? ¿Qué te digo? A un paso de la derrota A un paso de la derrota Pueden ganar y me dio un logro Pueden creer Eso Porque es lo que Eso hace un hombre ¿Sí o no? ¿Ya tienes ese logro? Ese es el logro Bueno No tenía ese logro Ya ustedes han visto Que recién Me ha salido ¿No? Gracias por venir Gracias ¡Gracias! Tecid nadie Concentramos dos resinas Bien ¿Cuántas lunas tenemos ya? Ah mira, el transmutador Vamos a ponerle cristales, ¿sí? Test de absorción, test de animo 6308 ¿Qué nos da? 40.000 demoras Nos dan algunas piezas de cositas por acá Nos dan dos libros de ingenio Bien, bien, bien Ganado, ganado Bien, ahora esperar una semana para ese transmutador, ¿verdad? Tenemos 129 libros ¿Qué nos falta farmear ahora sí para Najida? No, creo que ya nos falta mucho para farmear, ¿verdad? Ve a la sala de coronación Esto es la historia que estaba siguiendo en el desierto Esta historia es la que voy a terminar Esta historia es la que pienso terminar el día de hoy Y yo con mi humilde Yelan a esperar otra vez en las diarias, me dicen Yo ya voy por el nivel 42 del pase ¿Yo en qué nivel voy? 35, pero créeme que en 18 días En 18 días ¿Tú no vas a avanzar? ¿Cuánto? ¿15 niveles? Estamos hablando de un nivel por día De un nivel por día Más las semanales Más lo del evento Más lo del Más lo de no sé quién Bueno, eso ya es el toque Bien, continuamos esta historia Siempre intento hacer el límite de la experiencia semanal por el pase de batalla Fush, fush Más lo del evento Bien, iremos a pelear con los eremitas Y ve el campamento de los eremitas Nice No, nos van a recibir con bombas y platillos No, nos van a recibir con bombas y platillos No, nos van a recibir con bombas No, nos van a recibir los No, te agradees As you wish, Manefroelite. Absorption test. Let's nip that in the butt. Manefroelite testing. We'll meet right here. Finally, some target practice. Diana special! Animal hypostasis emulation. Stand clear. By royal decree. ¿Qué sacó de su ser? Creo que sacó un fénix, creo. Busca pistas en el campamento de los serimitos. Me saqué de Samael. Bueno. Por aquí tiene que haber algo, ¿no? Una carta. Una carta de amor. Nos han entregado una carta de amor. No, no podemos leerla. O sí se puede leer. No, no se puede leer eso. La carta. ¡Foche! Bien, quiere que resolvamos todos los acertijos aquí y van a venir ellos, nos dicen, ¿no? ¿Qué fue con el Capitán Antón? me dice. ¿Capitán Antón Fatui? ¿A ese te refieres? Ya saqué ya esa descripción. Ya pasó de moda ya. Capitán Maricielo iba a poner yo, pero ya no era. Capitán Maricielo iba a poner yo. Capitán Maricielo iba a poner yo. ¿Qué onda Anton? Hola David, ¿cómo estás? Aquí, terminando de hacer unas últimas misiones. ¿Tres pruebas? Superan las tres pruebas. ¿Y cuáles son las tres pruebas? A ver, vamos por la primera. Es abajo. Es abajo. ¡Molly molly! Bueno, esas son las tres pruebas que nos dicen, ¿no? No, no. ¡Tres pruebas! ¡Suscríbete al canal! Aquí tengo que traer otro cristal de estos, ¿no? Y esta es una de las pruebas, ¿verdad? Esta me está gustando. Antón, utiliza los relojes, me dice. No utilizo ni el reloj de mi casa. No utilizo ni los relojes de mi casa. ¿Qué hay por aquí? ¿Una esfinge nada más? Sí, una esfinge ahí toda arenosa. Ya sé que puedo poner esto. Espérate, 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 espérate. No, esa cosa revela las puertas cercanas. Que me ha regalado una pirámide de colección. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta cosa de aquí no la pude activar. Se activa ahorita. ¿Y esto para qué es? No puedo por ahora. Voy a seguir bajando, a ver qué tal. ¿Usa la llave de piedra para activar? ¿Llave de piedra? ¿Alguien me dice dónde está la llave de piedra? Llave de piedra. Wow, qué difícil encontrar la llave de piedra. Llave de piedra 2. Esto es un laberinto, señores. Un laberinto es esto. Sabe de piedra 2. No, por aquí no puedo regresar. Aquí va la llave de piedra 2. Güey, por fin conseguí dos artefactos para Sino. Bueno, la flor me salió con probabilidad, daño crítico con maestría y vida porcentual. Todo se fue a maestría. 65 de vida. 9% de... La probabilidad de daño crítico se quedó en 7. Los dos estarán bien. Bueno, lo bueno es que podéis ir a farmear más. Y así era como se abría, ¿no? Ya, ya se abrieron las 3 puertas. Y me llevo esto. ¿Esas piedras sagradas dónde se ponen? Ah, perdón. Esto salió recién. Esto salió recién. Bien, prueba superada. ¿Podemos salir de aquí? Nos vamos al TP y seguimos avanzando. Ese es otro piso. ¿A qué te refieres con otro piso? Hay 10 obeliscos. Son como 65 de esas cosas. ¿Cuál? ¿De esas piedras sagradas? ¡Enhanced animal module 75! ¡Cair! ¡Año test 63-08! ¡Ya! ¡Vamos! 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 No sé por qué me ha entrado un sueño. Ahora sí, entramos al segundo desafío. Esa piedra sagrada de sacrificio, piedra sagrada. ¿Dónde? ¿Dónde se colocan o qué? Ok, esta puerta de aquí no estaba abierta. ¿Dónde se colocan o qué? Sí, mientras más vamos entrando, más vamos interactuando. Y se van abriendo más portales a buena hora. Unos cuantos días atrás ya había venido por aquí, pero no me había percatado que tenía que hacer muchas cosas. ¿Dónde se colocan? ¿Dónde se colocan? ¿Dónde se colocan? ¿Dónde se colocan? ¡Dónde se colocan? Me metió mi Kechi Mucho texto No, no es tanto texto Ahorita no estamos No estamos haciendo tanto texto ¿Qué está pasando ahorita? No tengo ni la más mínima idea Son tres desafíos He esquipeado bastante la historia Va, segundo desafío hecho Qué sencillo El otro está al frente Al frente En el aire Bien, por lo menos ya tengo ya escarabajos para Sino Sino que nunca voy a tener, por cierto Estoy vendiendo mis escarabajos, por si acaso Ya, ya Hay otro cofre Tengo 29 insignias Llego a 36 35, perdón Y me voy corriendo A abrir más cofres Un segundo, un segundo, otro cofre más Y una antorcha más Que significa otro cofre más Un segundo, otro cofre más Un segundo, otro cofre más Un segundo, otro cofre más ¿Son dos? ¿Dónde está el tercero y el cuarto? ¡Dónde vamos! ¿El tercero y el cuarto dónde están? ¿Esas antorchas? Disculpadme, pero yo no veo más antorchas Ah, ok, aquí hay una Aquí hay una antorcha, acuérdense ¿En serio que no seleccioné el equipo? ¿No? Tres Solamente tres. Acá está la otra. Estaban lejísimos cada uno. Wow, no sé por qué, pero ya tengo, estoy bastante, bastante cansado. Animo Test 63, ¿qué haces de la noche en Pazmagoria? Una con la floresta, ¡lo voy a abrucarte! ¡Aquí está ahí! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, yo lo voy a dejar hasta aquí nada más, ¿sí? Me siento bastante cansado, disculpen. Ya van dos días que tengo que irme temprano, bro. Es que la verdad, la verdad, la verdad, estoy bastante cansado. ¿Sí? Quería, tenía las ganas de seguir jugando, pero me siento mal anímicamente de cuerpo, ¿sí? Cuídense bastante, un fuerte abrazo para todos. Dejen un like si les ha gustado el stream, ¿sí? Cuídense bastante, cuídense bastante. Lo dejo hasta aquí y mañana continúo, ¿sí?